El hombre más amado de la tierra Al que espero desde el siglo anterior Tiene los ojitos color miel Y una fragancia tibia Muy tibia en su piel Si alguien sabe de él, que me lo diga Estoy atormentada por su amor Tiene en la mirada tanta cariño Que jamás no pude olvidar No puedo olvidar Tormento de amor Pasión de mujer El cielo es testigo De mi padecer Tormento de amor Quisiera vivir Envuelta en sus brazos Y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Se me hace insoportable Lo extraño tanto Suspiro el desencanto si no está Eres mi otra mitad No puedo olvidar No puedo olvidar No voy a olvidar Tormento de amor Pasión de mujer El cielo es testigo De mi padecer Tormento de amor Quisiera vivir Quisiera vivir Envuelta en sus brazos Y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Desde que te vi Supe comprender Que uno es para otro Y tú eres para mí Para mí Déjate de mí No seas cruel Tormento de amor Pasión de mujer El cielo es testigo De mi padecer De mi padecer Tormento de amor Quisiera vivir Envuelta en sus brazos Y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Tormento de amor Tormento de amor Ja, ja, ja Tormento de amor